¿Qué tal amigas? ¿Cómo se encuentran hoy? Esta vez hablaré sobre un mal que aqueja a muchas mujeres. Cuando ves como tus orejas se inflaman, cuando usas aretes que no son de oro, mira la explicación a continuación y comprenderás exactamente por qué ocurre esto. Si hay algo que aman las mujeres, son los aretes, pues es un accesorio que las hace lucir diferentes y hay para todo, desde los elegantes para un evento formal, hasta los de figuritas, hechos con alguna pasta que son muy divertidos y pueden combinar muy bien con un outfit informal. Los aretes, ya sean grandes hasta pequeños, llamativos o discretos, no pueden faltar en la vida de una mujer. El problema radica cuando no les es posible utilizar cualquier arete, pues si utilizan alguno que no sea de oro, corren el riesgo de terminar con la oreja muy dañada. Cuando se infecta la oreja por utilizar pendientes que no sean de oro, se le conoce como eczema alérgico y se trata precisamente de una reacción alérgica de la piel. Puede comenzar desde la picación, enrojecimiento, inflamación o supuraciones en el óvulo de la oreja. ¿Qué lo provoca? El motivo por el cual se tiene esa reacción es por el níquel, metal que se encuentra en casi toda la joyería de fantasía y en algunas aliaciones de plata y de oro blanco. ¿Qué hacer ante la alergia? Si tus orejas están muy inflamadas y te duelen, es necesario que te quites los aretes de inmediato. Procede a lavar bien la oreja con agua y jabón neutro. Posteriormente, se recomienda que con un algodón o gasa, apliques un poco de alcohol para limpiar y desinfectar bien la zona. Si la infección es más severa, debes acudir al médico lo antes posible para que te pueda recomendar alguna crema que contenga antibióticos para que tu oreja pueda sanar rápidamente. 3. Recomendaciones para evitar una alergia 1. Los aretes de acero quirúrgico o titánico son otra opción, pues no contienen níquel y además garantizan que no tendrás ninguna reacción alérgica. 2. Otra alternativa es que a la hora de ir de compras, busques que el arete tenga un poste de plástico, independientemente de que la figura sea de otro material, pues con el plástico no tendrás mayor reacción. 3. Busca aretes de plata u oro blanco, pero pregunta si no tienen ninguna aleación con níquel, ya que sí existen algunas líneas de joyería que no utilizan este material para evitar cualquier reacción. 3. Bien amigas, ahora quisiera saber, si ustedes han tenido este problema con la joyería de fantasía, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios y no se olviden de compartir esta información con sus amigos y familiares. 4. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!